de homicidios dolosos de mujeres, también es cierto que debemos analizar cuál es el contexto social en el que se da, porque si lo comparamos contra los 13 feminicidios que tenemos en el Estado, nos damos cuenta de que tenemos que estudiar el caso por caso para darnos cuenta de cuáles son esas condiciones en las que se han estado presentando. Ahora, ¿cuáles son unas de las recomendaciones que nos han hecho los organismos internacionales? Que hay ciertos puntos en los que debemos de trabajar, una de ellas es el fortalecimiento de los presupuestos, otra son la parte de la prevención, otra es la sanción a los servidores públicos que no hagan su tarea y otra es la utilización del lenguaje incluyente y no sexista. En esta parte de la prevención es donde nosotros estamos trabajando, tenemos que llegar a las comunidades, tenemos que hacer intervención comunitaria, justo por esto que les comentaba, el contexto social el día de hoy ha sido diferente, el contexto social nos habla de que esos tipos y modalidades de violencia ya no solamente se dan dentro del hogar como antes nosotros lo sabíamos o lo estudiábamos, sino que ahora también la violencia la encontramos de manera muy marcada en los otros espacios y en espacios públicos como la calle, en el transporte, en la escuela, en los espacios laborales incluso y es justo ahí donde debemos de apuntalar. Y una de las actividades o de las acciones que también han sido muy importantes y que son muy importantes es la conformación de redes que tenemos y esta conformación de redes que en León ha sido uno de los casos más exitosos, estamos también reproduciéndolas en los 46 municipios. De manera conjunta también estamos trabajando en el fortalecimiento de las policías, de tener policías especializadas porque ya son el primer respondiente que acuden a los llamados cuando hay una situación de violencia. Entonces, ¿qué es lo que han detectado ustedes dado? Que si solo hay 13 feminicidios y hay un repunte de los casos de mujeres asesinadas, ¿qué es lo que está pasando en la entidad? Guanajuato incluso supera las cifras del Estado de México, de Ciudad Juárez, estos son datos muy alarmantes del sistema del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública. Lo que pasa es que también son las condiciones. Hay que también reconocer que se trata de una serie de registros. Entonces, estos registros también es quien es más veraz en los registros que dan. Por ejemplo, si tú analizas el Secretariado Ejecutivo, hay estados que tienen cero y no reportan. Y entonces es porque no reportan ninguna cifra. ¿Qué pone a Guanajuato en focos rojos porque somos más transparentes que otros municipios? No, yo creo que, mira, está reflejando una realidad. Y como lo decía hace rato, esa realidad que está reflejando es una realidad que tiene que ver también con el contexto de lo que está sucediendo, de cómo están apareciendo este tipo de situaciones y de condiciones. Porque yo podría decirte, ¿sabes qué? La muerte de las mujeres, que hoy el día de hoy se da, se da en la calle. Y esta situación tiene una relación directa con la delincuencia organizada. Pero también es cierto que hablar de que hay una relación directa que puede tener con la delincuencia organizada es hablar con una responsabilidad del sistema. Porque eso no quiere decir que las mujeres no sufran violencia, aun y cuando se den esas condiciones. Y eso es justamente en la parte donde debemos apuntalar la prevención, en la parte donde debemos establecer el análisis que tenemos que hacer del contexto.